ya hay muy buenas tardes yo soy eric esto es GTV y bueno vamos rapidísimo hacer este vídeo vamos a tratar de hacer como sacar a Donnarumma como dice el título como sacar a Donnarumma con ojeadores es algo fácil no es tan complicado por cierto tenemos a los siguientes ojeadores los cuales serán el AC Milan y atajar en tres estrellas estos dos serían los únicos seguidores que necesitaríamos para sacar a Donnarumma y bueno como vemos aquí tenemos ya Donnarumma sus estadísticas todo bueno en fin está ya listo Donnarumma como está y bueno vamos a sacarlo aunque no tiene habilidades miren vieron que no tenía habilidades vamos a sacar a Donnarumma para ver bueno funciona solamente damos toque listo bueno ya tenemos fichado Donnarumma y bueno eso sería todo no porque no son fichar a Donnarumma porque a razón menos acá vemos que esto nos aumenta un poquito más un poquito más de puntos tour al momento de ganar un partido y nos podría dar una buena cantidad de puntos tour los demás más jugadores no tienen por ejemplo si no tiene puntos tour además porque Donnarumma es el jugador del evento que está actualmente bueno y muchas gracias por ver este vídeo yo soy Erick dale a like y suscríbete para más vídeos y voy a mandar unos pequeños saluditos a los que comentaron en el anterior vídeo bueno un saludo para LekansTV un saludo para Rafael Retamal y un saludito más para RZAndroid bueno estos son los únicos que han escrito aquí en mi en el anterior vídeo y deja tu comentario para que salgas en un próximo vídeo bueno me despido muchas gracias chao